Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar a cómo enviar un correo electrónico a través de la aplicación de Gmail directamente desde su celular. Ya pues como todo mundo sabe, estamos en época de pandemia de coronavirus y hay muchas personas que por esta situación han tenido que teletrabajar desde sus casas y hacer prácticamente todo de alguna forma también desde el celular. Y pues aquí van a aprender, los que aún no saben cómo se hace, van a aprender a cómo enviar correos electrónicos desde la aplicación de Gmail de forma fácil y rápida. Y para iniciar pues lógicamente debemos tener instalada en el celular, a ustedes deben tener instalado en su celular la aplicación de Gmail. En este caso yo ya tengo la aplicación instalada con una cuenta de correo en la cual ya he iniciado sesión. Aquí podemos ver que nos muestra la bandeja principal, los mensajes destacados, los mensajes importantes, los enviados. Y pues para enviar un correo electrónico nuevo, lo que tenemos que hacer es presionar en la parte de abajo, en el botón circular en donde aparece esa cruz con esos cuatro colores. Le vamos a presionar ahí. Y en donde dice para, ahí van a poner la dirección de correo electrónico de la persona a la cual le van a enviar el correo. En este caso yo voy a seleccionar esta, que es de otra cuenta que tengo. En el asunto, aquí en el asunto que va, en el asunto van a poner el, como bien dice el nombre, el asunto de lo que se trata el correo. En este caso yo voy a seleccionar como asunto, si le fuera a enviar a esa persona algún documento, le voy a escribir. Le envío el documento que me solicitó. Lógicamente ustedes, cada uno de ustedes en sus casas, en sus trabajos, van a seleccionar para el tipo de correo que vayan a agregar. Pues, el asunto del correo de ustedes va a ser totalmente diferente. Aquí en redactar un correo le pueden poner un breve texto. Este es el documento que me pediste. Y muchas personas se preguntarán, de dónde, de dónde, cómo hago para agregar un archivo, ya bien sea una fotografía o un documento. Le presionamos aquí en este clip que está en la parte de arriba, en ese ganchito de clip. Aquí le puedo colocar, puedo seleccionar si quiero enviar una foto, pues voy a ir a la galería de fotos. Y voy a seleccionar la foto. Y ahí me va a quedar la foto agregada. Si quiero agregar un documento, voy a ir a aquí en archivos. Y en este caso digamos que yo quiero enviar esto, que es un archivo en PDF. Ahí él me carga y ya está listo el documento para enviar. Aquí en modo confidencial, lo pueden dejar como ustedes quieran. Y si quieren agregar otro archivo más, nuevamente presionan el ganchito de clip. Selecciona el documento y en este caso pues ya tendríamos agregados el documento en PDF y la fotografía. Lógicamente como el archivo o el tamaño de la fotografía es muy pesado, pues el correo se va a demorar un poquito más en ser enviado a la persona. Pero pues en este caso, para hacer el ejemplo, vamos a eliminar la fotografía. Y eso es todo, es así de sencillo. Aquí lo vamos a enviar. Aquí nos está diciendo que esperemos hasta que se cargue el archivo adjunto, que es el documento en Word. Aquí me está presentando un error. Por entonces, vamos a hacerlo con una fotografía. Digamos que es esta. Y le voy a dar enviar. Y aquí en la parte de abajo me está mostrando que ya el documento se ha enviado. Y para corroborar de que el correo sí se envió, le presionamos aquí y le damos en Correos Enviados. Y ahí está la foto. Para confirmar que sí es cierto, voy al correo. Y aquí está, mírenlo. Aquí está el correo que acabamos de enviar desde el otro correo. Y es así de fácil. Así es como pueden enviar correos electrónicos directamente desde sus celulares a diferentes personas. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal. Y que estar pendientes porque vamos a subir nuevos videos y nuevos tutoriales relacionados al tema del marketing digital y la tecnología. Hasta luego.